Hola, buenas tardes a todos desde acá, desde Polariauto, la casa de los juguetes, mostrando lo real, lo genuino, lo verdadero. Una lámina de nanocarbon, directamente en Estados Unidos. Mira los cortes, mira la visibilidad para afuera, mira Santiago cómo se ve. Este es delante, Santi, ¿no es este delante? ¿Polarizado que tenía, Santi? Sí, no, vea. Se decoloró, el auto se compró así, tenía un papel como rojo, se cambió todo el polarizado y se le puso carbón. Miren la visibilidad para afuera, ese Mustang es una realidad, miren para afuera, miren. Una cosa de locos, amigos, ¿ya? Prefieran lo mejor, mejor que paguen un poco más, pero se vengan a la fin. Miren, para adentro no se ve, para afuera se ve impecable, ¿ya? Este es Polariauto, la casa de los juguetes. Un abrazo y muchas bendiciones.